¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tio y Prieto y estamos en una nueva noticia Espero que dejéis vuestro like atentos todos Porque Black Ops 3 recibe una pequeña actualización Una pequeña gran actualización Antes de finalizar 2015 de ajustes Atentos porque en esta actualización Incluye ajustes en las armas Ajustes en los especialistas Y una serie de correcciones Seguramente si habéis entrado hoy a Black Ops 3 O no habéis entrado en todo el día Y ahora entráis a jugar Pues habréis encontrado con la versión 43.7.27.5 Que es una nueva actualización de ajustes De estas que ni la notas cuando entras Pues bueno Esta actualización incluye varios ajustes en las armas Ajustes en los especialistas Y una serie de correcciones que David Bodejar Ha publicado en Reddit el listado completo Por ejemplo, ajustes en las armas En la XR2 Se ha aumentado la estabilidad de apuntado desde la cadera Se ha aumentado el control de retroceso En la ICR se ha aumentado la estabilidad de apuntado desde la cadera En la SEIPA se ha aumentado la estabilidad de apuntado desde la cadera Todas las ametralladoras ligeras Se ha aumentado la estabilidad de apuntado desde la cadera La LOCUS también Y donde lo mismo La KRM 262 se ha aumentado la distancia efectiva de la que es capaz de causar un daño extremo En la ARGUS exactamente lo mismo Todos los subfusiles se ha reducido la velocidad de empuje sprint En las habilidades y en los especialistas En Rayad Nomad Ahora tardamos más tiempo en levantarnos mientras esta actividad Mientras esta activa la habilidad El Reaper Spectre Se ha reducido la potencia sobrante del especialista al morir Mientras esta activa la habilidad Otras correcciones y ajustes que han realizado Por ejemplo Se ha corregido una serie de problemas Con la ventaja de chaleco antibalas Que no estaba funcionando como era debido Se ha corregido varios problemas en el recorrido de la unidad Gil Se ha corregido algunos bugs en el modo comentarista Se ha corregido algunos problemas de colisión Son paredes invisibles El camuflaje, perdón Dark Matter Solo se puede equipar en las armas del mercado negro Si tienes el camuflaje diamante desbloqueado para esa arma Pero no necesitas el camuflaje diamante En las armas del mercado negro Para obtener el camuflaje Dark Matter Muchísimas gracias a todos por estar ahí Ya no habrá más actualizaciones Hasta el año que viene También queda poquito Así que gracias a todos por estar ahí Seguiremos informando ¡Chao!